Por amor, sufro tantas penas Que me hacen llorar en medio de las tristezas Cada día este amor va creciendo Yo te amo Señor, aunque todo lo mire al contrario Y si yo me esfuerzo, es por amor a ti Y si yo te canto Señor, es por amor a ti Y por amor a ti Si yo me esfuerzo, es por amor a ti Un sacrificio con recompensa vale la pena Y si yo te canto Señor, es por amor a ti Y por amor a ti Y si yo me esfuerzo, es por amor a ti Un sacrificio con recompensa vale la pena Y si yo te canto Señor, es por amor a ti Este amor que siento por el Señor No es como aquella estrella que se apaga O como la flor que se marchita Es un amor que día a día ha ido creciendo Te amo Jesús Por amor, sufro tantas penas Que me hacen llorar en medio de las tristezas Cada día este amor va creciendo Yo te amo Señor, aunque todo lo mire al contrario Y si yo me esfuerzo, es por amor a ti Y si yo te canto Señor, es por amor a ti Y por amor a ti Si yo me esfuerzo, es por amor a ti Si yo me esfuerzo, es por amor a ti Un sacrificio con recompensa vale la pena Y si yo te canto Señor, es por amor a ti Y por amor a ti Si yo me esfuerzo es por amor a ti Un sacrificio con recompensa vale la pena Y si yo te canto Señor es por amor a ti Un sacrificio con recompensa vale la pena